¡Saqueo! Asegura efectivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos. Eso es mío. Marqué equipamiento. Pido eso. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. UAB enemigo arriba. En movimiento. UAB enemigo arriba. ¡Eres un cabrón duro! ¡Lo lograrás! ¡Cuidado al disparar! El objetivo de la recompensa cayó. ¡Bien hecho! Extracción en espera. Marquen la zona de aterrizaje. ¡Movimiento! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! No habré aliado arriba, viciando barrido del radar. Soldado enemigo, acentuado. No habrá aliado arriba. 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 Enemigo entrando en el área. Eres un cabrón duro, lo lograrás. Mucho efectivo aquí. Atento, hay un equipo enemigo cazándote. Enemigo entrando en el área. No habrá aliado arriba. Seja esperando en el área. Vigilen del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Encuentren y aseguren el efectivo Objetivo de recompensa identificado Destroza al bastardo ¡Un amigo de la zona! ¡UAB! ¡Enemigo arriba! ¡El objetivo de la recompensa cayó! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí fuera! ¡Teleba! ¡Simame! ¡Gracias! Avanzando hacia allá Contacto Revisaré por aquí No te preocupes amigo, te tengo No te preocupes No te preocupes Ok UAB enemigo arriba Estás bien viejo, estás bien ¡Cuidado al disparar! Lo logramos y nos llevamos la victoria ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!